Una esposa se levantó en medio de la noche y no vio a su esposo en la cama. Ella se levantó y fue a buscarlo alrededor de la casa. De repente lo escuchó en el sótano llorando. Cuando ella bajó al sótano le preguntó, mi amor, ¿por qué estás llorando? Y él le dice, ¿te acuerdas 20 años atrás cuando tu padre me amenazó que si no me casaba contigo yo iría a prisión? Ella le dice, ¿sí, por qué? Luego él le contesta, porque esto, esta noche ya yo hubiera salido de la cárcel. Una esposa llega a la cárcel a visitar a su marido que acababa de ser sentenciado a 40 años de prisión. Al entrar en la celda con lágrimas en los ojos exclama, ¡ay, mi amor, 40 años! Bueno, mi amor, ¿qué se va a hacer? Mi Pepe, yo hablé con el juez que tiene tu caso. ¿Y qué te dijo? Me dijo que cada vez que hiciera el amor con él te iba a rebajar un año de cárcel. ¿Qué? Pero qué desgraciado, abusador, ¿y tú qué le dijiste? Pepe, te tengo buenas noticias, el lunes te sueltan. Una vez una mujer fue a ver a una vidente. Al llegar y sentarse, al ver la bruja la bola de cristal, le dice a la mujer, Señora, veo aquí un fatal desenlace de su marido. Su marido va a tener un grave accidente. Y la mujer responde, sí, eso ya lo sé. Yo lo que quiero saber es si me va a agarrar la policía. Una mujer le dice a su marido, ¿qué te pasa, Adolfito? Y le responde, que tengo un problema bien gordo, amor mío. No, Adolfo, tenemos un problema bien gordo. Llevamos 32 años de casados. Y mis problemas son los tuyos. Y los tuyos son los míos. Y nosotros somos uno en dos cuerpos distintos. Entonces, ¿qué pasa, Adolfo? Pues si lo dices así, el problema es que nos hemos acostado con tu hermana y la hemos dejado preñada. Un perro entró corriendo a una carnicería y agarró un asado del mostrador y se lo llevó corriendo. Afortunadamente, el carnicero reconoció al perro y sabe que le pertenece a un vecino suyo. El vecino resultó ser abogado. Indignado por el robo, el carnicero más tarde fue donde el abogado, su vecino, y le dijo, oye, si tu perro robara un asado de mi carnicería, ¿serías responsable del costo de la carne? El abogado respondió, por supuesto. ¿Cuánto costó el asado? 7.98 dólares. El abogado entra dentro de su casa y volvió rápidamente con 7.98 dólares y un papel en la mano. Le dice el abogado, aquí está el dinero, amigo, y también le dejo el servicio de consulta legal. Ya sabe, me debe 150 dólares. Un francés y un italiano estaban sentados junto a un estadounidense en un vuelo transoceánico. Después de algunos cócteles, los hombres empezaron a hablar de su vida en la cama con sus esposas. Anoche le hice el amor cuatro veces a mi mujer, dijo el francés. Y esta mañana me hizo unas arepas bien deliciosas y me dijo cuánto me adoraba. El italiano le dice, anoche le hice el amor a mi mujer seis veces. Y esta mañana me hizo una tortilla maravillosa y me dijo que nunca podría amar a otro hombre. Cuando el americano permaneció en silencio, el francés preguntó con ganas de saber, ¿y cuántas veces le hiciste el amor a tu esposa anoche? El gringo le dice, solo una vez. Y el italiano le pregunta, ¿y qué te dijo esta mañana? Me dijo, te amo, aunque no aguantes ni diez segundos. Dos cazadores salen a capturar a un cocodrilo albino que parecía un dinosaurio y en el camino a uno de los cazadores le da un mal y se desmaya. ¡Ay, qué pasó, compadre! ¡Despierte, despierte! Entonces el hombre llamó a emergencias. ¡Auxilio, auxilio! Creo que mi compadre está muerto. Bueno, señor, primero asegurémonos de que está muerto. De pronto, se escucha un silencio en la llamada y luego un disparo. ¡Listo, señorita! ¡Ya estoy cien por ciento seguro! Pablito y sus amigos jugaban en el patio y uno de ellos dijo, Muchachos, cuando yo sea grande, quiero ser astronauta para viajar a la luna. ¡Ah, sí! Yo me iría más lejos. Yo me iría para Marte. Y Pablito arrogante respondió, Pero eso no es nada. Yo me iría para el sol. No, pero ¿cómo así? Si tú te vas al sol, te quemas. Claro, mi hermano, pero yo no soy tonto. Yo me voy de noche. Un par de abuelitos fueron al médico porque tenían demasiados problemas con la memoria. Todo se les olvidaba. Se les olvidaba si venían subiendo o bajando las escaleras, si venían llegando a la casa o si estaban saliendo. Todo era un enredo. Ay, doctor, mire, nosotros tenemos muchos problemas para recordar las cosas. Denos una pastilla o algún remedio para que... ¿Para que ya no se nos...? ¿De qué estábamos hablando? Ay, viejito, pues de la memoria. ¿Para qué vinimos al doctor entonces? Ah, sí, verdad, sí, verdad. Unos remedios para que ya no se nos olvide la cosa, doctor. El doctor preocupado dijo, No, no, yo no voy a recetar más esas pastillas para la memoria. Las últimas eran tan malas que los pacientes ni recordaban cómo se llamaban las pastillas. Y no las podían volver a comprar. Ajá, doctor, ¿y cómo vamos a hacer? El doctor, ahora confiado, dijo... Tranquilos, vamos a hacer algo mucho más natural. Ustedes lo único que van a hacer es anotar las cosas en un papelito para que no se les olvide. Los abuelos se fueron con ese truco contentos. Y ese mismo día, viendo televisión, se le antojó a la abuelita un helado. Ay, viejo, se me antojó un helado. ¿Tú puedes traerme uno de la cocina? Sí, claro, mi viejita. El abuelo estaba por irse, pero ella lo detuvo. Diciendo... Ay, pero anótalo, anótalo en un papel, como dijo el doctor. No, pero ¿pa' qué yo voy a escribir eso? Si yo lo que voy es de aquí mismo a la cocina. Tranquila, mi vieja. Bueno, está bien, pero tráemelo con nueces el helado. Perfecto, así lo voy a traer. El abuelo se estaba alejando, pero ella le dijo... Ay, amor, pero anótalo, anótalo en un papelito. Ay, pero dale otra vez. ¿Pa' qué yo voy a estar anotando eso? Ya sé que le tengo que poner nueces, no se me va a olvidar. Bueno, está bien, pero le pones una fresa también al helado, ¿oíste? El abuelo se estaba alejando, pero ella le dijo ahora... Ay, amor, pero anótalo, se te va a olvidar. El abuelo, ya muy enojado, le dijo... Pero que quille, ya, ya sé, ya sé que le tengo que poner nueces y una fresa. No es necesario que yo esté anotando eso. Y la abuelita le respondió... Ay, amor, bueno, tienes razón. Mejor entonces ve así a la cocina y listo. Entonces el abuelo se fue para la cocina y pasados unos minutos llegó a la sala con unos huevos fritos y unas habichuelas y se sentó a comer en el sofá. La abuela enojada le dijo entonces... Muy bonito. Vio lo que pasa por no anotar las cosas, ¿no? Eso no fue lo que yo pedí. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo que qué pasa? ¿Y el arroz? ¿Se te olvidó traer el arroz, viejo loco? Un hombre llamado Bartolomeo va a unos grandes almacenes a comprar ropa, ve unos pantalones con el precio mal marcado y pide al gerente de la tienda que le rebaje el precio. El gerente accede. Más tarde ve un paquete de ropa interior que está un poco dañado, pero el contenido está intacto. Vuelve a contactar con el gerente y le pide un descuento. El gerente vuelve a acceder. Cuando va a pagar suena una campana y resulta que es el cliente número mil del día y gracias a eso le regalan una docena de huevos. Al llegar a casa, la mujer le pregunta por qué ha tardado tanto. A lo que Bartolomeo responde, no te lo vas a creer. Primero me han bajado los pantalones, luego me han bajado los calzoncillos y después me han tocado los huevos. Estaba un hombre borracho sentado en el balcón de su casa y llama a su esposa. Ceci, ven, mira Ceci. La esposa va hacia donde él estaba y el hombre le dice, mira, ves aquella rubia que va a cruzar a la esquina. Ese cuerpo fue mío. Y estás viendo esa que va saliendo de la farmacia. Ese cuerpo fue mío. Mira Ceci, la morena, aquella que está cruzando en el semáforo. Ese cuerpo también fue mío. Y la esposa le responde, mira, ves el general de la Fuerza Armada que está allá. Sí, sí, dijo el borracho. Pues el general y todos esos soldados fueron míos anoche mientras trabajabas. Una mañana una pareja estaba desayunando y le dice la mujer a su marido con una voz enojada. Pepe, anoche mientras estabas dormido me estabas insultando bien feo. Supongo que tuviste un mal sueño. Y responde el hombre, ¿y a ti quién te dijo que yo estaba dormido? No.